Tú te vas a encargar de intubarlo, Aliasaf. La laparatomía es tuya. Sí, doctor. Tenemos que conseguir controlar la hemorragia. No tenemos tiempo que perder. Voy a preparar el quirófano. Os esperaré allí para continuar con la cirugía. Doctora. Si algo sale mal, si me pasa algo, algo que no se puede evitar, dígales a mis chicas que las quiero con todo mi corazón. Dígales que me siento el hombre más afortunado de este mundo. Se lo podrá decir usted mismo, ¿de acuerdo? No lo conseguiré, doctora. Doctora, voy a morir. No me mienta, por favor. Lo conseguiré. Saldrá de ésta. Vale. Voy a empezar con la intubación. Abre el oxígeno. Espera. Necesito que me deis un minuto, ¿vale? Vale. El taponamiento uterino con balón ha funcionado. No hay hemorragia. Genial. Enhorabuena. Es increíble que no se le haya desgarrado la dura madre. ¿Quién le soltó el collarín? ¿De quién fue el error? Las cosas previsibles no son errores. Fue negligencia. Hemos tenido suerte. Ah, por cierto. No había visto antes a esa doctora. ¿Es nueva? No lo sé. Es la primera vez que la veo. Vaya forma de conocernos. Ha hecho un buen trabajo. La vida del bebé se habría puesto en riesgo con la hemorragia. Y que lo diga, ha sido muy valiente. Que vaya bien, doctor. Gracias. Aquí tienes. Sí, mamá. No ha habido ningún problema. Vale, cuando llegue a casa te lo cuento todo. Sí, sí, empiezo mañana. ¿Está aquí el bebé de Sinem Tunyok? Sí, está ahí. Mamá, tengo que colgar. Luego te cuento. Hola. Vaya, vaya. El mundo es un pañuelo. ¿La de esta mañana? Sí, la misma. ¿Y qué estás haciendo aquí? Pues poca cosa. La verdad, estoy trabajando, hermana. ¿Hermana? ¿Quién eras tú para llamarme así? Cierto. Olvidaba que estábamos en un hospital. Dejemos a un lado las relaciones personales. Mira, deja de tomarme el pelo. Tengo mucho que hacer. Esta mañana tampoco me has reconocido. Deja que me presente. Soy Ipek. Tu hermana. Te has quedado en shock. Es normal. Hace tantos años que no nos vemos. ¿Cuántos años? Ni siquiera te acuerdas, son muchos. En fin. Ya nos daremos la mano. O un abrazo, si quieres. ¿Qué me dices? Pero ahora tengo que irme. Adiós. ¿Dónde está Ilul? No lo sé, doctor. Le está sonando el teléfono. ¿Qué pasa? Doctor, el chico está muy mal. El dolor le empeora por momentos. Estoy aquí atrapado. Y usted hace horas que no viene. El hombre de Sammy está en la puerta. Estoy en una emergencia. ¿Qué quiere? No lo sé. Usted es el médico. Vale, yo me encargo. No me llames todo el rato. No me llames todo el rato. ¡Gracias! Le traigo a su princesa. Mi niña, qué preciosidad. Lo siento, mi vida. Siento mucho lo que ha pasado. Haré que tu madre y tú lo olvidéis. Siempre estaré a vuestro lado, os lo prometo. Te quiero muchísimo, princesa. Creo que ahora está listo para empezar. Vale, comencemos. Vamos a administrarle 200 miligramos de ketamina. No se vaya. No me marcharé. Creo que ver a mi hija no ha sido una buena idea. ¿Por qué? Porque si sale mal y me muero, se lo juro, me enfadaré muchísimo. Créame, yo también. ¿Aún no te has ido? Mira eso. Nunca había visto una cosa así. ¿Cómo me voy a ir? Es interesante. ¿Quién es el médico más guay del hospital? Lo estoy buscando. Lo encontré. Vale, ¿estamos listos? Listo. Doctor, menos por lo rara que está últimamente a Ilul. Todo bien. Listo. Yo no estoy herida. Céntrate en Kemal. ¿No lo estás? Creo que te equivocas. ¿Qué quieres decir? Puedo centrarme en dos cosas al mismo tiempo. No te preocupes. Pero que no estés rara es discutible. Ya es suficiente. La presión sanguínea y los signos vitales son estables. Buena suerte, chicos. Voy a preparar el trayecto al quirófano. Gasas, por favor. Pinzas. Va directa a la arteria renal. No llego a la arteria renal. Puedes encargarte tú. Claro. Necesitamos más gasas. ¿Qué ha pasado? Varón de 20 años. Lesiones por traumatismo en la cara y en el cuello. Le han dado una paliza. Es posible que haya partes rotas y riesgo de daño cerebral. ¿Qué hacemos, doctor? Hagámosle un TAC. Bien, sígame. ¿Puede apretar los dedos, por favor? ¿Puede apretar los dedos, por favor? ¿Puede apretar los dedos, por favor? No. Bien hecho. Genial. Mi bebé. ¿Está bien? Perfectamente. Es una monada. Kemal. ¿Cómo está Kemal? ¿Estás conmigo? Estoy bien, mi amor. Kemal. ¿Estás conmigo? Siempre, cariño. Nunca te dejé y nunca lo haré. Cuéntame, ¿qué le pasa? Una agresión. Lo ha traído Fati en ambulancia. ¿Qué ha pasado? Nariz rota y tiene una hemorragia. ¿Dónde lo has encontrado? ¿Sabes quién ha sido? Hay gifema en los ojos. La parte frontal está llena de sangre. Dígame, ¿puede seguir mi dedo? ¿Has bebido? ¿Eso qué importa? Vale, 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 tranquilo. Tiene hemoptisis, doctor. 20 miligramos de etomidato. Voy a intubarlo. De acuerdo. Doctor Fati, la policía quiere tomarle declaración. Vale. Más tarde. Hay que avisar al cirujano plástico. Por la nariz. No involucres a Aliaza en esto. No sé qué te han dicho o qué has escuchado, pero la muerte de tu abuela fue una desafortunada coincidencia. No fue culpa de nadie, incluido yo. Entiendo que no me creas. Pero puedes preguntarle al otro médico de la operación. Quizá a él le creas. Me está mintiendo. Pregúntale. Puedo acompañarte a hablar con él. El cirujano tiene dos operaciones de emergencia. Vale, vale. Dale el oracepam. Pondré el hueso roto en su lugar. Luego quiero una radiografía torácica. ¿Qué le ocurre? ¿Qué pasa con él, oracepam? Fati lo ha encontrado una pálida. Esto le va a doler un poco. Aguante. Agárralo por los hombros. Vamos. Ahí. Vamos en tres, dos, uno. Ya, 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 ya. Podemos llevarnos al paciente. Voy a ver si el tag está listo. Fati. ¿Podemos hablar un momento? No, ahora no. Fati. Vas a escuchar a la doctora Elul. ¿Qué os pasa? Has bebido. La policía averiguará lo que has hecho. ¿Y qué es lo que he hecho? Tus manos. Se ve aunque lleves guantes. ¿Por qué lo has hecho? No es asunto suyo. Mira, solo intento ayudarte. Si no, se lo diré al doctor Ali. Solo intenta ayudarme. Vaya y cuéntaselo a quien quiera. Luego la policía me llevará a la cárcel, ¿eh? Me quitarán el título de doctor. ¡Uy, qué miedo tengo! Y vosotros seguiréis viviendo tan felices como el psicópata que tenéis ingresado ahí arriba. ¡El asesino de Bajar! Él vive tan tranquilo sin tener la menor idea de las atrocidades que hizo. Las cosas no son tan sencillas. Todo el mundo pagará por lo que ha hecho. ¿Estás segura? Yo no veo que nadie esté pagando por nada. No ves con claridad. Dijo Doña Perfecta. ¿Quiere saber una cosa, doctora Eilol? Verá, en esta vida nadie es perfecto. Ni usted. Eso ya lo sé. Estupendo. Entonces nos hemos puesto de acuerdo. ¿A dónde vas? Quédeme en paz. No me toques. Eilol. Sé que aquí está pasando algo. Van a hacerle un tac. Él le golpeó. Tiene algo entre manos. Sabía que había bebido. Se meterá en problemas. Creo que va a por, Hakan. No te preocupes. Yo me encargo de él, ¿vale? Eilol. Yo me encargo y punto. Por favor, escúchame por una vez. No te metas, por favor. Yo me encargo, tranquila. No te metas. No te metas. No te metas. ¡Bajar! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! Hola, gente. Quería ver cómo se encuentra el paciente. Bien, doctor. Menos mal que ha venido. Necesito ir al baño. No, no, no. No, no, no. ¡Fati! No se acerque. Lo voy a matar. Fati, no hagas ninguna tontería. Suelta eso, Fati. Vamos. El mundo es un lugar muy injusto. La gente hace cosas y nadie les hace pagar. Por eso tenemos que hacer justicia por nuestra cuenta. ¡No hay otra opción! No. Selim, para. No permitiré que lo hagas. Eilul, vete de aquí. Para en la operación. Hablaremos cuando todo acabe. ¿Hablar de qué? No hay nada de qué hablar. Mehmet lo ha explicado todo. Sé lo que estás haciendo. No es lo que crees. Prosigamos. Selim, para. Eilul, la vida de un niño está en juego. Si no le ayudamos ahora, se va a morir. No creo que quieras que eso pase. Te vas a meter en un lío. Te equivocas. La policía lo sabe todo. ¿Qué? Se lo conté a la policía. Me dijeron que esperarían fuera. Incluso puede que ya estén aquí. Así que déjame trabajar. ¿Memet sabe todo esto? No. No lo sabe. Gasas. Fati. Fati. Por favor. Suelta el bisturí. ¡Atrás! ¡No se acerque! Voy a matarlo. Le rajaré la garganta. ¿Está claro? No. No, Fati. Mírame. Mírame. Matar a este hombre no traerá de vuelta a Bajar. No cometas un error así. Lo sé. Matarle no hará que Bajar vuelva. Pero me sentiré mejor. ¿Entiende? ¡Me sentiré mucho mejor! ¡Suéltame! Tienes que parar, Fati. ¡No te quito ni una vez! ¡Suéltame, Fati! ¡No te quito ni una vez! ¡Basta! ¡Para ya! ¡Ya está bien! ¡Guáitame, doctor! ¡Tengo que acabar con su vida! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¡Para ya! ¡Cálmate, Fati! No seas inconsciente. Tranquilo, piensa bien, ¿vale? Cálmate, ya está. ¿Está bien? Vale, voy a buscar a un enfermo. Suéltame, deja que lo mate, doctor. Fati, vamos. Suéltame, déjeme. Buen trabajo, agente, siga así. Gracias. Mira, entiendo que ahora odies a todo el mundo, incluso a ti mismo. Suélteme, doctor. Usted no entiende nada. Piensa lo que haces, Fati. ¿Ah, sí? Mira quién va a hablar. El médico que salvó a un asesino. Fati. Fati, ya está. Cállate de una vez. Necesito que dejes de decir tonterías. Bajar se ha ido para todos. No solo te duele a ti, a mí también me duele. No estabas ahí, pero Bajar era mi alumna. ¿Lo sabías? Sois todos unos farsantes, todos. Fati, ya basta. ¿Vale? No basta. No me diga lo que tengo que hacer, déjeme. Fati. Escúchame. Tienes que controlar tu ira. Si no lo haces, te acabaré llevando a un precipicio sin que te des cuenta. Y cuando abras los ojos estarás cayendo. No quiero que caigas al vacío, amigo. Eres un buen médico. No arruines así tu vida. No lo hagas, por favor. Por favor. Eh, oye. ¿Qué pasa? Outh. Llévate a Fati y no lo pierdas de vista, ¿de acuerdo? De acuerdo. Yo me encargo. Ha pasado algo. ¡Suéltame ya! Fati. Llévatelo. Tengo algunas cosas que hacer. No lo pierdas de vista. Volveré enseguida. Llévate a Fati y no lo pierdas de vista.